El Formula Student UPV Team ha presentado su nuevo monoplaza con el que participará en las cuatro competiciones automovilísticas más importantes del mundo en el ámbito universitario. En la nueva temporada, que arranca en unos días, esperan revalidar las marcas del curso anterior, cuando el equipo escaló hasta el tercer puesto europeo y el decimosegundo del mundo. En las últimas competiciones hicimos un top 5 y un top 10 en competición y este año el objetivo es quedar top 5 en las cuatro a las que vamos. Es un reto complicado, creemos que podemos ser el primer equipo español que lo logre y queremos seguir estando ahí. Actualmente estamos 12 mejor equipos del mundo y tercer equipo europeo y la idea es alcanzar ya un top 5 general al menos en el mundo y con este año creemos que lo podemos conseguir. Su nuevo prototipo, el FS UPV 06, incorpora importantes mejoras. Cuenta con un rediseño integral del chasis fabricado en fibra de carbono material que aporta mayor rigidez torsional y mayor fiabilidad en comparación con el híbrido monocasco tubular empleado por el equipo hasta la fecha. Uno de los avances aparte del chasis es la aerodinámica. El diseño de la aerodinámica se ha remodelizado completamente a partir de unas pequeñas alas que lo que hacen es deflectar el flujo hacia el suelo y evitar que ensucie el flujo que le llega al alerón trasero que es el que más carga al prototipo. Con esto, más unos avances en suspensión con nuestra llanta 10, hemos sido capaces de reducir dos segundos en pista. El equipo cuenta con 28 estudiantes de diferentes disciplinas, desde ingeniería, pasando por informática, administración y dirección de empresas y bellas artes. Este es mi primer año, creo que he madurado muchísimo en cuanto a organización, en cuanto a convivir con tantas personas y en cuanto a darlo todo por algo que de verdad quieres. La escudería de la UPV se marcha de gira por Europa para recalar en los circuitos más emblemáticos del viejo continente. Rodarán en Zalazón, en Hungría, del 18 al 21 de julio. En Spielberg, Austria, del 1 al 4 de agosto. En Hockenheim Ring, Alemania, del 8 al 11. Y finalmente en Casa, en Montmeló, del 22 al 25. Es la primera vez que el equipo se enfrenta a una temporada tan ambiciosa. La segunda vez que el equipo se enfrenta a una temporada tan ambiciosa.